Yo vengo conmigo a Huanco llorando Cantando, temblando Yo vengo conmigo a Huanco llorando Cantando, temblando Las mami ya no me miran porque no puedo bailar Porque dicen que yo tengo la salsa buena para gozar mamá Yo vengo conmigo a Huanco llorando Cantando, temblando Yo vengo conmigo a Huanco llorando Cantando, temblando Huanco, que sabrosito lo traigo yo Huanco, que sabrosito lo traigo yo Huanco, que sabrosito lo traigo yo Así, así te lo canto yo Vacílalo mami, que rico Huanco Huanco, que sabrosito lo traigo yo Para los pollitos que están en algo Huanco, que sabrosito lo traigo yo Que no lo pare ahora, no lo pare ahora Mi Huanco de la nueva ola Huanco, que sabrosito lo traigo yo Es sabrosito y preparadito Se lo traigo yo con mi truquito Huanco, que sabrosito lo traigo yo Y mira mamá, que rico está Huanco Con salsa Y bien panameño Ven, ven A la pente de tanto Huanco, que sabrosito lo traigo yo Así, así lo canto yo Así, así, así mi rico Huanco Huanco, que sabrosito lo traigo yo Y ahora con ustedes Cáncer Hago un buen chele, mamá Hago un buen salsa, ja, ja El Diablo El Diablo Y como dijo el compadre, mamá de ahí Para que estires un chico, a por Dios Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Que no lo pare ahora, no lo pare ahora Mami, mi rico guaguancó Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Para los pollitos que están en algo Pedrito Gómez, se lo inspiró Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Ay, pero que rico mamá Panamá, le cantan tus hijos Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Es sabrosito y lo traigo yo Vacílalo, mami, vacílalo Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Con mucha salsa y con mucho sabor Se termina mi rico guaguancó Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Guaguancó, es sabrosito y lo traigo yo Habla